Vamos a volver a tomar contacto con nuestro colega Hugo Varela en terreno para complementar y entregar más antecedentes de un nuevo hecho de violencia ocurrido en Arauco. Ya hemos informado de aquello, pero con el correr de las horas se han conocido más antecedentes y también reacciones de las autoridades. Hola Hugo. Hola Francisco, ¿cómo estás? Sí, efectivamente conocimos la reacción de la primera autoridad regional que respondió durante esta jornada a los gravísimos incidentes que han ocurrido en la comuna de Conturma. Tú al inicio del informativo ya hacías un relato de lo que había sucedido. En lo concreto ya, con información ya un poquito más confirmada, esto ocurrió poco antes de las 9 de la mañana, de acuerdo a la información que ha entregado la propia autoridad regional, un grupo de encapuchados en un número que no ha podido ser determinado, pero que aparentemente se trabajaban en uno o dos vehículos, camionetas en particular, llegaron hasta una empresa que está ubicada a 8 kilómetros de la comuna de Conturma, la hermosa comuna de Conturma. Ahí se está desarrollando una faena forestal y la empresa Buchoco en particular es la empresa que sufrió el ataque por parte de este grupo de encapuchados con disparos, muchísimos disparos, lo que llama verdaderamente la atención, con agresiones a los guardias de seguridad que entiendo varios de ellos habían sido amarrados incluso para poder perpetrar este ataque y con quema de vehículos. Se estima pérdidas millonarias, 7 maquinarias al menos habían resultado completamente destruidas. Hoy el intendente de la región del Bío Bío, Sergio Yacaman, en un punto de prensa que no tenía relación con este tema, pero se refirió a esa circunstancia y describió lo que había sucedido luego que él le llegara la información oficial por parte de los organismos de seguridad, carabineros más específicamente. Escuchemos lo que dijo el intendente. La primera de las intervenciones que vamos a escuchar. Ahora tomo contacto, se va a desplegar hacia el lugar y desde nuestro punto de vista nosotros estamos absolutamente al lado de las víctimas. Reforzaremos la labor de carabineros en el lugar, pero lo que queremos dejar bastante claro es que acá hay un grupo de violentistas, delincuentes, que de manera muy brutal maniatan a un grupo de trabajadores afectándolos psicológicamente, afectándolos físicamente y destruyendo además el lugar donde ellos trabajaban. ¿Qué pasa con la seguridad en la zona? Hemos tenido visitas del ministro del Interior, Víctor Pérez, visita de la subsecretaria de prevención del delito, y estos hechos siguen ocurriendo. ¿No están tomándose las medidas de seguridad? ¿Qué se acordaron con ellos en sus visitas? Bueno, desde la visita del ministro y la subsecretaria se ha reforzado el rol de las policías a través de la dotación. También, recientemente, como lo presentamos el día domingo, desde el Consejo Regional con el Ejecutivo vamos a financiar la compra de vehículos que justamente van a reforzar la capacidad de monitoreo de carabineros en el territorio de la provincia de Arauco. Entonces hay un trabajo que no es automático, pero que sin duda se está abordando con mucha responsabilidad y nuestro interés es que estos hechos de violencia disminuyan en el territorio de la provincia de Arauco. El intendente señala que el trabajo no es automático, claro, evidentemente no es automático, pero a la luz de lo que sigue ocurriendo, no a diario, pero a la vez, pero podríamos decir, Francisco, casi semanalmente, estamos teniendo uno o dos atentados cada semana. Evidentemente las medidas de precaución que se han adoptado no están dando los resultados esperados. Imaginamos que están apuntando que en el largo plazo puedan disminuir los hechos de violencia, pero parece que eso no va a cambiar, por lo menos en el corto plazo. El intendente argumenta el tema del éxito en un delito en particular, que es el robo de madera, y que evidentemente van a presentar las acciones judiciales. Pancho, te quiero invitar a ver la segunda cuña que escogimos del intendente de la versión del Pío Bío y ahí, si querés, hacemos un pequeño comentario. Vamos con el intendente, con la segunda intervención, escuchemos. Antes de las 9 de la mañana, un grupo de desconocidos, delincuentes, de manera muy violenta, maniataron a trabajadores de una empresa forestal y procedieron a incendiar vehículos y maquinaria de esa empresa forestal, destruyéndolos y, además, tratando de manera muy violenta a los trabajadores. Desde el gobierno, naturalmente, se va a evaluar la presentación de querellas. Querellas que, por lo demás, necesariamente se tienen que hacer, porque eso es lo que activa la institucionalidad para que se resuelvan este tipo de delitos. Y también se encontró, en fondo, se habría encontrado, esto es información que está en desarrollo, algunos panfletos, ¿cierto?, alusivos a situaciones de violencia anteriores. En fondo, hay que recordar que en Conturmo, hace aproximadamente un año, fue asesinado una persona que estaba trabajando en un camping, el señor Rayman. Entonces, naturalmente, condenamos, vamos a presentar las querellas. Ya, Hugo, hemos escuchado varias palabras ahí del Intendente, redondeando detalles. Bueno, hay preocupación, yo no sé si las querellas van a surtir efecto, Hugo, pero evidentemente que la situación da la impresión que se está desbordando. El alcalde de Los Álamos, hace poquito, en entrevista con nosotros, comentaba que, evidentemente, hay una normalización, lo dijo así, una normalización de estos eventos allá en la Araucanía y en la provincia de Arauco. Sí, esa es una opinión política, pero que diría yo tiene algún asidero. La verdad es que estamos súper acostumbrados a que ocurran los incidentes y sabemos perfectamente cuál es la reacción de la autoridad en este caso. Y claro, podríamos decir desde ese punto de vista que no es nada distinto. La reacción es, se condena, no se va a permitir que estas situaciones sigan ocurriendo y que se va a reforzar la seguridad en la zona, además de la presentación de la querella. Desde ese punto de vista, es un guión más o menos aprendido, digamos. Ahora, uno entiende que, claro, abordar el tema de fondo es muchísimo más complejo y ni siquiera da para, creo yo, una sola administración de gobierno, cuatro años. Me trae a decir que incluso cuatro años no vamos a solucionar lo que viene sucediendo en los últimos, no sé, 300 años en Chile. Entonces, es una situación extremadamente compleja. Yo creo que sería súper importante que sí se destinara más recursos material y logísticos para que las policías puedan al menos cumplir algún rol preventivo. Fíjate que Carabineros tiene ese rol, el rol preventivo, y no están previniendo mucho las situaciones allá. Entonces, se ha hablado de los drones, se ha hablado de mayor personal policial. Ahora el intendente habla de que a través del GORE se van a dotar de nuevos vehículos a la policía en esa zona, bien, pero las cosas siguen lamentablemente sucediendo. No a diario, pero sí, a lo menos una vez a la semana, dos, tres veces en el mes tenemos atentados de mayor o menor gravedad. Afortunadamente aquí no hubo últimas fatales, pero pudo perfectamente haber ocurrido. Incluso, algunos testigos reseñan que hubo una intimidación a bomberos que se dirigían a extinguir parte de los incendios. Entonces, el tema ya está muy, muy complicado en la hermosa ciudad de Cunturmo. Siempre, a ver, dos cosas. Primero, llama la atención, llama la atención de que la acusación con Chavíctor Pérez tenga como en la cola del nivelo lo que pasa en la Araucanía, cuando evidentemente, y aquí da lo mismo quienes están detrás de los hechos, porque el conocer tan poco lo que está pasando en la provincia de Arauco y la región de al lado, hace que las teorías conspirativas abunden en redes sociales. Y hay gente que derechamente no cree que acá sean delincuentes los que están detrás, sino que son infiltrados, policías, extranjeros, qué sé yo. Y ese tipo de teorías, la verdad es que se alimentan por la poca capacidad de respuesta que ha tenido el Estado frente a esta situación. De verdad que da la impresión de que en la Araucanía hay tierra de nadie, de que no ha llegado el Estado de Derecho. Y de verdad que es extraño, Hugo, que se tuvo que insistir para que en la acusación constitucional se le dedicara un capítulo a lo de la Araucanía, porque no estaba como prioridad. Estaba lo del estallido social, con este joven que cayó al río Mapocho. Estaba lo del paro de camioneros. Y tuvieron que agregarle lo de la Araucanía. Cuando por este tema de la Araucanía, los ministros del Interior en este caso deben responder, porque evidentemente que es un problema de marca mayor, Hugo, que no tiene solución. Yo no sé si la va a tener. Lo que pasa es que tendrías que hacer una acusación constitucional contra los últimos... ¿Cuántos ministros del Interior que hemos tenido desde el retorno a la democracia en adelante? Porque todos, más o menos, son responsables. Todos, digamos, han tenido conflictos en la provincia de Araucanía o en la zona de la Araucanía. Todos han tenido atentados y... Todos han fracasado. Y todos han visto con la incapacidad de resolver el problema. Entonces, todos deberían ser acusados constitucionalmente bajo esa lógica. Por eso que es muy complejo el tema. Yo creo que, claro, que en la acusación constitucional contra Héctor Pérez Varela, que se está viendo ahora, entiendo que él está hablando ahora o hace un ratito está hablando, esto del tema de la Araucanía vaya a la cola como un tema tercero, menor, que se fue metido casi a la fuerza, claro. ¿Da cuenta precisamente la importancia de qué parece que le estamos dando al tema? Se le da importancia acá, pero en Santiago no mucho. Al parecer, tampoco en Valparaíso, en el Congreso Nacional. Bueno, es lo que está pasando. Como decía Hugo, nuestro jefe de prensa, es pan de cada día estos atentados incendiarios de manera muy repetitiva. Mira, una persona acá, Olivia, dice siempre lo mismo, querellas y más querellas. Y nunca encuentran nada. La gente dice, ¿cómo es posible que no haya un video donde se vean personajes arrancando, quemando? ¿Qué pasó con las cámaras en la Ruta 5 Sur? ¿Te acuerdas? Las cámaras que se inauguraron en su momento, ¿dónde están? No captan nada. Se echaron a perder. A ver, los drones. Bueno, ¿dónde están los videos que captan los drones? ¿Cómo es posible que acá gente queme, mate y no tengamos ni una prueba pública, Hugo Varela? Cuando en otro tipo de ilícitos, quizás con mayores complicaciones, tenemos esas pruebas. Acá no hay nada. Parece que fueran fantasmas los que hacen esto. Sí, hay un par de imágenes en particular de un juicio en la Araucanía en contra de un grupo de comuneros en donde efectivamente se vio a un grupo de personas que salió de la Ruta 5 Sur, atacó unos camiones y luego se retiraron. Pero claro, son excepciones a la regla. La regla general es que no exista ningún antecedente, salvo o ninguna prueba, salvo los mismos carteles que dejan los sujetos que van a cometer estos actos. Bueno, tenemos ahí una deficiencia ahora. La zona de la provincia de Araucanía es bien grandota, digamos. Imagino yo que es difícil y tiene mucho camino forestal. Y en fin, es un asunto muy, muy, muy complejo. No lo vamos a solucionar aquí ni tú ni yo, pero evidentemente sí podemos decir que por lo menos hasta ahora ninguno de los gobiernos desde el retorno a la democracia hasta ahora ha podido siquiera arrojar luz sobre este problema tan, tan complejo, Francisco. Muy bien, Hugo. Muchas gracias. Que estés bien, chau. Nos vemos.